Atilio Centurión, técnico animador, animador social, y ahora participando en esta nueva etapa, que es Cambio Rural 2, desde Villa Berté, hoy participando de la tercera jornada de valor agregado en religión. Bienvenido a Campo en Acción, Atilio, tu saludo a la audiencia. ¿Qué tal? Posé, audiencia, muy buenos días. Bueno, tratando de avanzar sobre lo mismo que estamos haciendo hace seis años, en que llegamos al territorio con un objetivo que se va cumpliendo también, que es el desarrollo de una cueca lechera bovina, pero bueno, en el territorio existían muchos recursos disponibles que estaban mal utilizados, mucha gente que estaba demandando puestos ocupacionales, y bueno, tratando de hacer nuestro aporte para que la cabra se convierta en un eje de desarrollo. El cabrito bebé ya es una marca impuesta gracias al esfuerzo de los productores, y al aporte que hicieron los carniceros, los gastronómicos, de San Peña, de Villa Ángela, de San Bernardo, de Quintilipi. Y bueno, ahora con la posibilidad que nos dará el INTA de llegar masivamente a los productores caprinos y ovinos, para tratar de generar soluciones a dos extremos. Tenemos la falta de ingresos, los ingresos que no alcanzan para vivir dignamente de los productores caprinos con sus cabras y nordeñas, y el problema de los celíacos que están comprando leche en polvo de Grecia y de Francia a altísimos costos, que podemos generar, digamos, hay una asociación de esfuerzos y de aportes para que los cabrineros mejoren sus ingresos, y los celíacos consuman leche de cabra fresca o en quesos a mucho menor precio que el que están pagando actualmente. Es un objetivo que nos planteamos. Y bueno, y después, bueno, hay cabras que se reponen todos los años, que pueden convertirse en escabeche o en salamines, que es otro método que aprendimos en Secaín, con Manuel Vallejo en su momento, y que tratamos de replicar porque, bueno, este unamuno nos exige que los conocimientos tenemos que transmitirlos. Atilio, ¿en qué etapa están ustedes, pensando en estos objetivos que estás mencionando, en qué etapa estarían ustedes, por un lado, y de qué manera están organizados los productores, si están en alguna asociación, si de qué manera están justamente los productores que participan de este proyecto? Bueno, es bastante complejo el tema. Vos sabés que la cooperativa agrícola destruida en una localidad genera un retorno de la conciencia colectiva de 70 años, como mínimo. Y hay que recomponer esos lazos de confianza en la sociedad. Cuando una cooperativa se destruye en una localidad, como ocurrió con la cooperativa de la defensa de Villaverte, hay muchísimos lazos de vida social que se rompen, digamos, la confianza, la autoestima se pierde, y eso hay que recuperarlo. Villaverte es un pueblo que tuvo una cooperativa agrícola, fue semiesclavo del algodón durante 50 años, cuando el algodón no es sustentable porque no tiene rentabilidad en dos años consecutivos, hay que recomendar cosas. Y esto es un tema que, en general, en los cláutulos técnicos no se discute, pero nosotros tenemos más de 100 años de algodón en la provincia de Chaco, y no tengo datos económicos de que una familia de obreros algodoneros haya salido de la pobreza cosechando, y no tengo datos técnicos económicos de que una familia haciendo 50 hectáreas de algodón o menos, como productor haya salido de su situación de pequeño productor, que es un tema que siempre planteamos, ¿no?, porque son pequeños o grandes productores, como son altos, son petizos, tienen poca tierra, facturan poco, creo que el término de pequeños productores tiene que ver con la corporación, normalmente, ¿no? Y la verdad es que la cuestión del algodón habría que plantearse alguna vez, me parece. Yo siempre digo que nosotros vivimos en torno al algodón, pero en sistemas de semestralitud, en una radio, cuando yo era chico, en el mes de diciembre valía 8 pesos, y en marzo-abril valía 45, y esas cosas no las revertimos, lamentablemente, digamos, es parte de los pagos culturales, y estas cosas hay que revertirlas, a mí me sucede trabajando en el territorio, que la gente no tiene confianza en nadie, producto de estas cosas que ocurrieron, digamos, ¿no? Y a partir de potenciar eso, generar ejemplos para contagiar. Quien anda en una camioneta 4x4, ordeñando 125 cabras por día, o 20 vacas, contagia a quien no creía, porque hay gente que dice que cree que la vaca de ordeña es solamente a la holanda, y sin embargo, una vaca holanda da 20 litros, pero tiene 10, 11% de materia sólida para neutralizar. Una vaca a Bradford tiene 17%. Esos términos todavía no están sistematizados y escritos científicamente, pero existen. Lo practicamos todos los días. Los chicos que hacen queso en nuestra zona saben que entre los 4 pesos del letro, de leche de cabra que le vende el tambero, y los 100 pesos del kilo de queso, hay 400, 500 pesos de ingresos diarios, que no se logran en la administración pública, digamos, no se logran en un taller mecánico, pero es trabajo cotidiano y que va a llevar mucho tiempo, porque hay culturas que hay que superar. Y bueno, esa es la idea. Este grupo está en etapas de consolidación, para los que saben hacer una cosa, y en etapas de aprendizaje, aquellos que no creen todavía. De cualquier manera, eso tiene un buen tajo, porque trabajamos solamente con mentes jóvenes, porque la gente grande tiene mucha carga negativa y en realidad se pierde tiempo nada más. Entonces trabajamos con mentes jóvenes, gente de 18 a 24 años, y logramos cosas maravillosas, como Belén Fernández y su pareja, que están curtiendo los cueros y están armando una empresita de carácter familiar, de muy buen ingreso, los Vallejos que están oraneando la cabra, y asociado con una novia de Javier, que es la que hace los quesos, y bueno, ambos están armando su propia empresa familiar también, y de esas creo que hay muchas formas, y va a haber seguramente, ¿no? Y bueno, ahora el cambio rural nos va a permitir vehiculizar todo este trabajo con la opción de obtener algún financiamiento externo para algunas instalaciones que hacen falta, porque claro, hoy no podemos decirle a una persona que vaya a ordeñar enterrándola en la bosta y haciendo que le agarre la llovina con 2 o 3 grados bajo cero. Si tenemos la disponibilidad del techo, del piso, de la ordeñadora, para evitar lo que sucedió en otra época de los tambos en la Argentina, que era la artrosis y demás, digamos, hoy tenemos la mecánica, la tecnología que es barata, digamos, una ordeñadora de dos bajadas, se cotiza en el mercado entre 12 y 15 mil pesos, que a estos números se amortiza en 4 o 5 meses, es decir, bueno, está disponible la tecnología, es cuestión de poder transmitir este conocimiento y mostrar también en el terreno, por suerte ya tenemos los demostradores. Estamos en la etapa entonces de la producción, ¿qué hacemos a partir de tener el producto terminado? ¿Estamos viendo para adelante la cuestión de la comercialización? Y la verdad que es el mercado cautivo, si hablamos de leche de cabra, los helíacos del Chaco son más de 25 mil, y no hay más de 4 o 5 tambos en toda la provincia, por ejemplo, y si estamos importando leche a un promedio de un litro por persona por día, estamos hablando de la misma cantidad de litros, supongamos que cada cabra se le ordeña un litro, un litro 25, un litro 250 centímetros cúbicos, estamos hablando de una necesidad de que haya 25 mil cabras en ordeña, y para ordeñar 25 mil cabras tienen que tener disponible 40 mil, o sea que, porque la cabra tiene una época de ceja también, digamos de descanso, ¿no? Entonces, 40 mil cabras, estamos hablando de, supongamos que sean 100 cabras en ordeña o un plantel de 150 cabras por cada tambo, así que ahí están los números, 400 tambos necesitamos en el Chaco solamente para darle leche a nuestros helíacos, y esos son 400 puestos directos de trabajo. El resto dependerá de nuestra voluntad, digamos, de nuestras ganas de convertir el valor en origen de las cosas que tenemos disponibles. A ti, León, como siempre, el agradecimiento, ¿no es cierto?, y el aporte que le haces desde tu conocimiento a la audiencia de Campo en Acción, y por supuesto a, en general, al productor y a la productora que habitualmente no sigue. Bueno, gracias a ustedes, digamos, y ojalá que se entienda el mensaje, digamos, que los recursos están disponibles, que hay muchísimas manos de obra escondidas y que tenemos que explorarla y ponerla en marcha. Hay muchísimos ejemplos para dar, bueno, ahí en la sala de la biblioteca experimental, están los ejemplos. Nosotros tenemos mucha carne, tenemos muchas goleas finosas que cuando extraemos el aceite nos queda la harina como elemento de alimentación y eso es convertir otra vez, digamos, el grano en carne y la carne a su vez puede ser fiambre o el recurso gastronómico que tenga habilidad. Y en realidad todas esas cosas se practican todos los días. Lo que pasa es que a veces nos confundimos nosotros con que el método de agroindustrial es un galpón grande y en realidad el método de agroindustrial puede ser mucho más chiquito y el mercado es la boca que come cotidianamente. El mercado no es una infraestructura física, digamos, sino la cantidad de kilos o litros de consumo cotidiano. Eso está. Lo que pasa es que es cierto, desde los organismos del Estado tendríamos que encontrar las formas de vehiculizar mejor la necesidad del que está buscando esa mercadería y la necesidad del que tiene disponible la mercadería y necesita mejorar sus ingresos. Pasan con el zapallo, con la sandía, con el melón, con el algodón. La verdad es que yo no puedo interpretar si nosotros pensamos en algodón que sigamos creyendo que es una fibra textil cuando el 50% del valor físico del algodón es una aloquinosa. De cada tonelada de algodón nosotros sacamos 520 kilos de semillas y solamente 250 kilos de fibra. Entonces me parece que ahí también hay una matriz de desarrollo que está agrada y hay que repensarla. Es muy difícil, por supuesto, hay claustros técnicos que no lo permiten, pero la verdad es que esa es la realidad. Gracias.